Vámonos inmediatamente al tema. El alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Alex Díaz, anuncia prohibición de parqueos en varias calles de San Francisco de Macorís. El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz Paulino, anunció ayer durante una rueda de prensa una serie de operativos que se implementarán a partir de hoy lunes para ordenar el tránsito en las principales arterias viales de la ciudad. Estas medidas buscan aliviar los recurrentes entaponamientos y mejorar la circulación vehicular coincidiendo con el inicio del año escolar. El operativo se enfocará en la calle Salcedo, una de las vías más transitadas de esta localidad, así como también la calle Bienvenido Fuertes Duarte, donde se han reportado numerosos vehículos estacionados en doble fila, afectando gravemente la circulación, generando molestias entre los ciudadanos. Además, de estas calles, otras vías céntricas como la calle La Cruz, la San Francisco, el Carmen Castillo, y la 27 de febrero serán intervenidas por agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, y la Policía Municipal, según dijo Díaz Paulino. Esta medida es fundamental para mantener el flujo vehicular necesario para el desarrollo social y económico del pueblo de San Francisco de Macorís. Una medida adicional está la regulación del horario de descarga de mercancías en la entrada de la ciudad, específicamente en la vía que conecta San Francisco de Macorís con Santo Domingo, o con la autopista Duarte, que es lo correcto. El alcalde informó que se ha dado un plazo de 72 horas al comercio ubicado en esta zona comprendida desde la Avenida Libertad hasta el Parque de los Mártires para que ajusten sus operaciones. A partir de entonces, la descarga de mercancías solo podrá realizarse entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Ahí están las imágenes de la rueda de prensa. No tenemos audio, pero sí la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre prohibición de parqueo en calle de San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Francis, adelante. Bien, miren, creo que pueden fácilmente recordar que precisamente en los tiempos de campaña municipal planteábamos la necesidad de propiciar un cambio del curso que hasta ahora tienen las calles en San Francisco de Macorís, entendiendo que ni están los recursos ni la posibilidad inmediata de crear nuevas vías y que bien podía tener un plan de reordenar el tránsito partiendo de lo que tenemos. Obviamente, yo he estado esperando y ya lo habíamos anunciado, lo habíamos dicho que era uno de los retos que tenía el nuevo alcalde para ese entonces, Alex Díaz, y que debía de abordar con responsabilidad el tema. Porque es responsabilidad de los ayuntamientos la de organizar el tránsito en el municipio y de ahí devolver un poco de sosiego a la cantidad de vehículos que tenemos transitando diariamente, no solamente los locales, los que nosotros poseemos, porque aquí somos predominantemente transportados por nuestro propio vehículo, no tenemos un sistema de transporte adecuado. Y decía en aquel momento que hay calles que debemos delimitar el parqueo para que pueda fluir de manera correcta el tránsito. El caso estaba de la 27, hablábamos todo el trayecto de la 27 hasta el Parque Duarte y el trayecto de la calle Castillo hasta la avenida de los Mártires, que es lo que está haciendo la alcaldía. Pero, ¿qué es lo que he esperado? Que dentro de un proceso de levantamiento el Departamento de Tránsito explique, porque el alcalde lo tiene en conocimiento y lo está planteando él, pero debe quedar plasmado en un proceso de ordenanza municipal que haya sido presentado a la sala capitular para producirla como una verdadera ley. ¿Para quién? Para el municipio y para todo aquel que entra, porque tenemos conjuntamente con nosotros una cantidad de vehículos que entran, que son ciudadanos circulantes, que ocasionales, que entran a esta hora a las 7, a las 8, a las 9, a desenvolverse en un trabajo, ya sea como visitadores, a médicos, vendedores, en fin, muchas actividades cotidianas durante la semana. ¿Y quiénes transitamos? Bueno, los franco-macorizanos que residimos aquí, que también salimos a otras ciudades y así es el desenvolvimiento. Es interesante ver cómo se levanta la ciudad de San Francisco cada mañana y la cantidad de vehículos que transitan y cómo llega un momento X como que pareciera que todos estamos saliendo a la misma hora. Aquí tenemos en este momento una especie de tranquilidad mañanera porque no hay clase, pero las clases empiezan ¿cuándo? Hoy. Hoy. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve y se hacen las labores y estamos de acuerdo con la alcaldía en el proyecto de limitar el parqueo en esas vías que son muy transitadas y muy cargadas. Adelante. Gracias doctor. Bien, a todos nos gusta el orden pero el orden muchas veces hay que imponerlo y a la verdad que San Francisco de Macorís necesita cierta dosis de autoridad para adecuar en este caso el orden vehicular el orden del tránsito y en la mayoría de los años pasados muchas edificaciones se les dieron permiso sin tener parqueos adecuados o tal vez la cantidad requerida para cada uno de esas edificaciones aquí hay edificios de cuatro plantas que no tienen un solo parqueo que no tienen un solo parqueo con edificios que están proyectados como comerciales la primera planta y viviendas las otras tres y no tienen parqueo debe remorderle la conciencia a los pasados directores de planeamiento urbano a los regidores que han aprobado ese tipo de cosas otra cosa es yo siendo regidor nunca levanté la mano por ninguna de esas y pueden buscarlo quieto quieto tranquilo otra cosa es que a nosotros no nos gusta caminar a pie ni una cuadra ni una cuadra tan saludable que caminar si usted va a los países usted va a los países europeos y tiene que ir con tenis porque tiene que estar preparado para caminar y en Estados Unidos se camina mucho y eso también ayuda a la salud el clima favorece si no pero Francis óyeme una cuadra dos cuadras y la seguridad ciudadana favorece pero el clima usted puede parquear 13 grados 14 grados usted puede parquear el vehículo dos cuadras de su trabajo en un área adecuada que se pueda y así también contribuir al buen tránsito en la ciudad y que yo les recomendaría empezar paulatinamente no empezar de una vez y por todas así de un golpe y porrazo e ir tomando las medidas colaterales que se van a ir generando en base a estas medidas porque es necesario la colaboración también del sector comercio del sector empresarial de los ciudadanos y que puedan poco a poco ir creando la conciencia de una convivencia citadina acorde a las condiciones que tenemos relativamente hace unos años atrás tal vez no había tanta agudeza con estos problemas pero ahora a medida pasan los años cada vez se va a ir acrecentando más hay medidas hay medidas que se van a tomar la 14 de junio que ya se va a empezar a trabajar que otra que aquella pero en lo que eso va y viene el puente cajón sobre la cañada grande para comunicar por los maestros hacia la villina hacia los piantines ok pero en lo que eso va y viene hay otras medidas que hay que tomarla aquí y me parece oportuno iniciar para irnos ayudando a este caos que se arma hay que ver que va a ser cuando esté la sala de cine siete salas de cine abiertas en un centro comercial que está en la avenida Antonio Guzmán Fernández y otros centros comerciales que se van a abrir ahí entonces hay que buscar soluciones bien gracias Fulvio Geryan adelante hay que pedirle a las compañías que aún no han cambiado al poste a los postes nuevos frente a al supermercado Jumbo que todavía la marginal no se ha podido utilizar porque están los postes que ya van a ser vamos a trabajar eso en el debate no pero que parte del tránsito en el debate lo tratamos miren es me parece interesante el anuncio dice que fue a través de una rada de prensa pero no si si se vieron no sabía que se había dado por lo menos no sé si a ustedes lo invitaron a esa rada de prensa lo invitaron a ustedes a esa rada de prensa no yo no sabía parece que se manejó solamente con una parte de los medios de comunicación pues yo no fui invitado hubiese sido interesante ir participar y hacer algunas preguntas digo me parece interesante porque es algo nuevo ahora bien lo que me gustaría escuchar y por eso reclamo de por qué no me invitaron para ir a hacer preguntas es si esa medida responde a un estudio es decir contaron la cantidad de vehículos desde la Salcedo de punta a punta que se van a movilizar luego contaron los vehículos de la ¿cómo se llama? la Bienvenida Fuerte Duarte de la otra la Bienvenida Fuerte Duarte que se parquean de lado y lado la 27 lo contaron y hacia dónde van pensaron en la fuga es decir si tú vas a quitar algo de un lugar tiene que saber a dónde va porque dice un tío mío que habiendo un lugar para cada cosa cada cosa debe ir en su lugar entonces si había un lugar anteriormente muy sabio tu tío muy sabio tu tío sí ajá pero pero no sé cuando se dio no tenía conocimiento honestamente y sería bueno no hubiese sido bueno no escucharlo ahora porque yo no le voy a hacer preguntas era que nos invitara para nosotros ir a hacer preguntas porque es un tema un poquito profundo entonces sería bueno que la alcaldía nos informe respecto de por qué se toma esta medida cuáles estudios cuáles levantamientos se hicieron y cuál sería el resultado y me suscribo en lo que planteaba el compañero Julio que no puede ser algo cerrado drástico tiene que ser un proceso paulatino es decir vamos a hacer un plan piloto en varias esquinas yo creo que sí que la bienvenido fuerte es Duarte hay doble parqueo del lado derecho y del lado izquierdo hay que limitar eso pero y esto es un llamado que le voy a hacer con mucha responsabilidad al alcalde si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer con todo el mundo y vamos a hacerlas bien no podemos hacerlas para un grupito solamente como estaba pasando con la basura ¿se acuerdan de la basura? que el alcalde le ponía una multa a los chinos pero yo presenté aquí el lado bon que estaba poniendo basura en la acera y no pasó absolutamente nada entonces para que nos respetemos como municipios y para que se respeten las decisiones del ayuntamiento tenemos que hacer la cosa bien y para todo entonces concluyo diciendo sería importante saber en función de que se están tomando las decisiones y cuál sería más o menos el resultado que se esperaría porque presumo que también esa parte se ha puesto como una proyección hacia dónde van esos vehículos y en la 27 también hacia dónde van esos vehículos de cana adelante sería importante saberlo sí también sería importante Gerjan recordar que la fiebre no está en la sábana y digo esto porque es como trasladar el problema yo siento a otro lugar porque los vehículos que se estacionaban ahí van a ir a otra vía entonces ahí tendremos nuevos tapones en otras calles es cierto que se necesita orden en el tránsito eso es sumamente cierto pero también es cierto que ese orden debe implicar un proyecto completo no solamente un traslado de parqueo de la gente en la calle aquí debe existir memoria y cuando digo memoria no solamente en el individuo sino en la instituciones públicas sobre todo en los ayuntamientos y en el caso particular en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís recuerdo cuando trabajaba allá se aprobó un edificio de apartamentos y debajo locales comerciales que la objeción mayor que se le puso en el consejo era la falta de parqueo el el propietario de ese proyecto pues rápidamente como no se le aprobaban los planos para seguir la construcción presentó un terreno que está por la mella frente a la a la catedral Santa Ana pero sorpresa se suponía que esa era el parqueo de ese edificio nos trasladamos ahí ustedes pueden ir ver están construyendo entonces donde está la memoria de ese edificio que se aprobó con esa regulación y que ahora está siendo objeto de una construcción ojo entonces la memoria frente a la catedral al lado de la bueno frente a las oficinas de la catedral lo que era de los ortegas entonces por eso digo que la fiebre no está en las sábanas porque con trasladar las personas que se parquean hay muchos que trabajan muchos que viven ahí y otros que que vamos a buscar servicio o hacer cualquier tipo de diligencia por la zona comercial de San Francisco de Macorís tendremos una situación a partir de hoy que no sabemos donde vamos a parquear pero ok nos ajustaremos porque hay que hay que seguir el orden ahora bien según la ley de acceso a la información y la transparencia a la que yo siempre hago referencia los proyectos resoluciones que son aplicados a la generalidad deben de ser publicados no solamente a través de una rueda de prensa donde se den información debe de ser publicado porque eso es un proyecto es un proyecto donde se se está organizando y digo entre comillas así el tránsito porque no hay un orden no hay un orden porque dígame usted cuál es el orden de la noche a la mañana eso es un desorden entonces entré a la página del ayuntamiento para poder hablar y revisé y no veo un proyecto de esa ordenanza o de este de esta decisión que se tomó a nivel de la alcaldía entonces todos tenemos el derecho de acatar pero también digo el deber de acatarlo pero también tenemos el derecho de opinar con relación a esa ordenanza que es de carácter general gracias y miren al final del tema hay que decir que da muchas cosas por resolver alrededor de este tema pero muchas eso es una curita para cuando es lo que tú llegas al hospital o a la clínica sí que no va a resolver nada no te va a curar la herida pero en definitiva también crea como una especie de de idea en la gente que se está tratando de ordenar también eso es importante ahora es lo que decía ayer ya no hay un proyecto no se ha analizado eso es una especie de decisión del corazón o sea yo digo que no sé si lo hay yo lo dudo yo lo dudo que haya conociendo conociendo se hubiera entregado entiendo en las ruedas de prensa exactamente y sería importante saber también que usted interrumpa de qué manera se va a fiscalizar eso si se va a hacer las calles si se va a poner no parking si se van a pintar los bordillos de amarillo porque aquí los bordillos están pintados casi todos de amarillo donde se puede y donde no se puede parquear o sea estamos desordenados al comerciante que decide ponerle una pintura mira que es lo que me preocupa ese es otro tema porque la pintura amarilla es una pintura de guía de tránsito claro no para común estarla usando en los palos de luz cualquiera en cualquiera acera eso no es mira lo que mira lo que me preocupa de hecho eso es lo único que dice nosotros tenemos un gran desorden y andamos detrás de un dictador en cierto modo una gente que imponga su su criterio pero bueno eso no es lo importante ahora lo importante es que tras la puesta en ejecución de este proyecto del ayuntamiento yo no quisiera ver que la DGC ni los como se llama los policías municipales que a veces privan en más policías de la cuenta y no son nada no abusen de su autoridad porque eso va puede sobrevenir que es lo que tienen que hacer yo pienso que lo que tienen que hacer es entender algo que decían allí hace un momento nos hemos despertado de la noche a la mañana con que hay prohibición de parquear en sitio donde antes parqueábamos entonces tienen que ser consecuentes con ese cambio brusco tienen que ser consecuentes con que también el ayuntamiento ha prohijado de alguna manera el problema porque ha permitido muchas construcciones sin parqueo porque no le ha dado la oportunidad a la ciudadanía de buscar una alternativa y ahora no la hay y te van a quitar la que había y en el aire no hay parqueo exactamente ahora no la hay y te van a quitar la que había entonces yo lo que único que pido es que las autoridades sean consecuentes con esa realidad porque lo de los parqueos siempre lo va a ver eso no va a resolver el problema el otro tema es que tú tienes vías como la bienvenido fuerte Eduardo la calle Salcedo la calle Castillo pero tienes vías comerciales alternas que no son tan tan usadas como esas vías principales señores aquí hay un hospital una clínica en plena ciudad que desmonta a su paciente en emergencia en la calle y nadie le exige nada y nadie le exige nada pero vamos a mencionarlo porque tenemos que ser responsables el doctor Ovalle el centro médico del doctor Ovalle y el centro médico materno infantil que deberían por lo menos tener una margen el doctor Ovalle no desmonta pacientes porque las ambulancias entran a la emergencia otro tema que debiera ellos tienen en España ajá ok pero vamos a ver otra porque eso eso está a media esquina de acá miren y que hace la ambulancia para poder desmontar obviamente tiene que paralizar el tránsito lo que ha debido hacerse el centro es una marginal otro tema que está dentro de las mismas ejecuciones que se van a hacer hoy son la descarga descarga de a los centros comerciales imagínense hay que poner horario hay que poner horario a la descarga del centro comercial un camión cualquiera llega y obstruye el tránsito por media hora miren esa guagua miren ahí ahí dice si ustedes se fijan en el bordillo está de blanco pero tiene un letrero de no estación es decir aquí hay un desorden respecto miren eso en ningún momento ahí se establece por el color del bordillo y de la línea blanca ahí te dice que se puede parquear lo primero es creo que es educar a la población sobre qué significa el color amarillo y qué significa el color blanco ahí usted ve la 27 la 27 en esa parte perfectamente puede haber parqueo en ambos lados porque es bastante ancha hay lugares que quizá no entonces en esos lugares que tenemos que preparar esa zona ciertamente que para abordar estos temas de organización míralo ahí el bordillo míralo ahí ahí está de amarillo pero un amarillo que ni se ve de organizar este tránsito requiere de una de un levantamiento y luego una presentación de ordenanza que quede plasmado en la memoria como decían allí del municipio bien porque esa permíteme no dale dale porque tú sabes lo que hay bien no